buenos días chicas y chicos también aunque estoy tarde y yo digo buenos días encuentro una persona que puede ver mi vídeo por la mañana entonces hoy nos vamos a limpiar un piscado muy fácil y muy sencillo de limpiar nos vamos a sacarle la espina de una forma muy fácil entonces vamos a ver cuál es este piscado vamos a ver cuando hoy era bacaladas hay mucha gente que lo llaman bacaladilla vamos a quitar las espinas y vamos a quitar la cabeza y vamos a quitar la espina de espalda de esa forma una dirección hasta abajo quitamos la cola ahora levantar la carne claro va a ayudarnos la mano para levantar la carne y vamos con una dirección así hasta abajo esto así y así tenemos la primera parte sacada con la segunda parte vamos a usar sólo el pico desde aquí y bajamos una dirección es bien y así vamos a levantar la espina llevarla así fijaos la espina va con la tripa con todo y así tenemos una bacalada sin espina limpia y preparada para cocinar vamos a sacarle la espina de la espina de barriga el mismo trabajo también quitamos la espina quitamos la cabeza y limpiamos la barriga hasta aquí levantamos con nuestra mano y vamos con nuestra dirección hasta arriba y lo bajamos en una dirección así muy bien quitamos la cola y así y con nuestra mano vamos a quitarle la espina y así tenemos vamos a estar felices esto es nuestro resultado de hoy de sacar la espina de una bacalada o bacaladilla este lo sacamos con los manos este lo sacamos la espina de barriga y este lo sacamos de espalda me consejo siempre va a ser si quieres quitar o sacarle la espina de una bacalada de espalda porque sale la carne muy bien muy limpia